Este sábado, alguien saldrá salpicado. Aquí está la brocha, Dulce María. ¿De verdad no necesitas ayuda? No puedo. Una madre sobreprotectora. Acomodé lugar. Voy a rescatar a mi hijo Rogelio de tus garras. La vida de Pascual cambiará. Dios mío. Esto no puede ser. ¿Qué pasa, Pascualito? ¿Y a dónde se fue Lupita? La criadita igualada se alargó para siempre. En el Maratón de Carita de Ángel. Univisión Telenovelas. Emociones que hacen historia.